Una de las famosas alejitas que se refirió al tema de precisamente de la explotación sexual y de cómo está Medellín en torno a todo esto fue la generadora de contenido Manuela Gómez. Así es, Gorito. Pues Manuela hizo unas, pues de hecho a través de sus redes sociales hizo unos fuertes comentarios sobre este tema. Escuchemos. Estaba por acá trabajando, viendo redes sociales y quería compartir algo con ustedes. Les voy a mostrar un videíto porque, uy, la verdad, Medellín se churretió, o sea, uf, ese parque Lleras, Provenza, o sea, qué pute, qué pute, la verdad. Eso hace, hace algunos años era súper bacano ir a parchar allá, pero, Dios, o sea, uno hacerse famoso, por su ciudad, por las mujeres tan, que no voy a decir. O sea, aquí les voy a montar el video, pero en qué momento sucedió todo esto, o sea, se perratearon el parque Lleras, se perratearon Provenza, la verdad, la verdad, a mí ni me provoca ir por allá, ni a deshacer los pasos, porque uno, lo único que se encuentra es miles de mujeres al rebusque de extranjeros, o sea, en qué momento se salió todo de control. Y no solamente eso, gordito, también Medellín, eh, tiene, eh, lidera, por decirlo así, lastimosamente, los índices de escopolamina también. Claro, por supuesto. A los extranjeros, entonces, es una ciudad que se está convirtiendo en una ciudad muy peligrosa y son fuertes las opiniones. Y discúlpeme, nuestra bella Medellín, nuestra hermosa, nuestra amorosa, eterna primavera Medellín, y también nuestro corralito de piedra Cartagena, son en los primeros índices de este tipo de ciudades. Así es, gordito, lastimosamente tenemos que dar este tipo de información, son fuertes las opiniones, por supuesto, de Manuela Gómez, pero pues estaremos muy al pendiente, pondremos la lupa a ver qué pasa con todo este tema y esta situación que, pues, denunció en sus redes sociales la influencia. Impresionante, nos unimos también a levantar la mano para que cuidemos, por supuesto, de los nuestros y de los que no son nuestros, los extranjeros que vienen también a invertir acá, pero que lo hagan adecuadamente en las cosas que se corresponden, un turismo programado, bonito, no un turismo sexual. Porque en Canal 1 somos libres, libres como tú, libres de informar las problemáticas que se viven en todas las regiones del país. Es por eso que hemos preparado un informe hecho por nuestros colegas de Sin Carreta sobre algunas de las cosas que suceden en la ciudad de Medellín con la explotación sexual en sitios turísticos de la ciudad de la eterna primavera. Veamos cómo se seguirá permitiendo el uso de apartamentos o casas en condominios o en espacios de residencias familiares de arrendamiento de ciclo corto, donde se dedican es al tema de la explotación sexual y al tema de la prostitución en nuestra ciudad. Este a simple vista podría ser un edificio normal, residencial de la ciudad o también podría ser un tipo de residencia para alquilarlo de manera temporal a los turistas. Hay unos reglamentos, hay unos requisitos, pero ¿cuáles son los que se deben establecer? ¿Quiénes los definen? Los especialistas hablan. Tienes que tener un seguro hotelero que cubra eventos de responsabilidad civil y otros mínimos que exige la ley. Bien, tienes que tener otro requisito, la adopción del código de conducta, lo que llaman el ECNA, que se llama la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Tienes que adoptar ese código y publicarlo y hacer que los empleados tuyos, la camarera, los porteros, conozcan ese código de conducta, que es la lucha de la explotación de niños, niñas y adolescentes. Lo cierto es que las plataformas de renta corta como Airbnb desatan amores y odios entre turistas, empresarios, viajeros o ciudadanos del común. ¿Usted cuando va a viajar, qué prefiere? ¿Airbnb, renta corta u hoteles? La verdad, prefiere hotel por las comodidades y por la seguridad. El hotel, la verdad, pues no, es como lo más seguro para mí y lo que siempre hemos como utilizado. ¿No le gusta el Airbnb? No. ¿Por qué? Pues las experiencias que he tenido cercanas, pues no me han parecido, a veces el servicio tiende como a ser un poco engañoso. ¿Preferiría hotel o buscar una persona cercana o alguien conocido y quedarme en su casa? Me parece mejor el hotel. ¿Por qué? Pues porque uno tiene personas que lo atienden, le organizan la habitación, uno en el otro, no, uno le toca hacer todo, es como si fuera la casa de uno. Hotel con desayuno. En Medellín las autoridades recientemente detectaron 1.700 viviendas que no tenían los debidos permisos y que convertían este alquiler en una actividad ilegal, situación que trae consecuencias penales para los infractores. Migración Colombia te puede multar o te puede sancionar por dos millones de pesos. Hay una serie de multas tasadas en salarios mínimos legales, pero por diferentes razones. A los controles permanentes se suma la más reciente actualización de las políticas de Airbnb, que está el no permitir el uso de cámaras de seguridad al interior de los inmuebles a partir del 30 de abril. Pese a las opiniones divididas, hay que decir que sigue siendo alta la demanda de estos alquileres en tiempos cortos como el Airbnb. Y por eso también es común ver este tipo de lotes en donde ya se están tumbando algunas casas tradicionales para construir edificios de apartamentos que solo se dedican al alquiler por tiempos cortos, es decir, con plataformas como Airbnb. La salud del Palomo Angón, padre de Silvestre Angón, se ha visto afectada. Hoy es Callito Angón, hermano de Silvestre, quien nos cuenta lo que sucedió. Bueno, mi papá le dio un preinfarto porque seguramente tuvo que haber cogido mal de rabia o comió mucho, se comió un helado, un tarro de helado en la noche y dice que se amaneció con un dolor en los brazos y él por seguridad se fue a la clínica y bueno, y era algo muy leve de su preinfarto. Y ahorita mismo está en exámenes, se está estudiando por qué le está pasando eso y por qué ahorita mismo también le está dando dolor. En unas terapias que está haciendo de bicicleta, le estaba dando los dolores como en el testículo. Entonces estábamos, estamos en esa tarea para que el viejo esté un poquito mejor. Bueno, yo estaba, ese fin de semana estaba en Cartagena y bueno, me fui a la ciudad de Barranquilla en la noche y fui a UCI pero ya cuando me hicieron unos exámenes me dieron buena noticia que no era nada grave y bueno, entonces pues uno tiene mucha fe y nosotros estamos muy tranquilos, de verdad que no nos sentimos que algo malo va a pasar. Y tu hermano desde la distancia también muy pendiente. Sí, claro, claro, nosotros con nuestros padres es una persona que lo amamos y lo queremos mucho y estamos 100% con él, dándole ánimo, dándole su mejor atención en su calidad de tiempo. Mucho se ha dicho sobre la relación con su hermano Silvestre, hay quienes aseguran que ni se habla. Bueno, yo soy una persona que siempre he dicho a todo Colombia y el mundo, yo siempre amo a Silvestre, siempre lo quiero, lo extraño y hoy en día pues cada quien está en su trabajo, en sus tiempos y cada tiempo que uno pueda brindárselo en una videollamada, en expresar que uno se quiere, pues yo lo hago con mucho amor y con mucho cariño porque yo no guardo resentimiento, yo no guardo rencor, por eso es que hoy en día le doy gracias a Dios cómo me va, porque no tengo nada contra nadie, solamente querer y amar y respetar al ser humano. ¿Lograremos ver algún día una unión musical entre estos dos hermanos? Nunca lo hemos planeado, hace muchos años se hizo, pero hoy en día pues la verdad que no lo he pensado porque todo se tiene que dar en el tiempo de Dios. Gente, lo sé todo, para mí es un placer y un honor esta entrevista exclusiva para todos ustedes que siempre lo llevo en mi corazón. Yo nunca, nunca me veo en televisión, pero en ese momento estábamos viendo por alguna casualidad algo que estaba pasando en la televisión y yo estaba apareciendo, no recuerdo la novela, pero él era muy pequeño y yo lo tenía cargado y él miraba la televisión y miraba... como... mi mamá está acá y está allá. La actriz y presentadora de noticias Margarita Ortega y su hijo Emiliano Granada nos hablan sobre la complicidad y pasión que ambos tienen por el cine. El cine siempre ha estado presente en mi vida, tanto por mi madre como mi padre, pero ha sido como con ella donde además he ido aprendiendo a admirar profundamente la profesión. Sigue siendo muy duro ser cineasta, por un lado, como unos pesos que digo como... ¡Ay, qué rico haber sido abogado! Chévere, chévere, que me paguen, que me paguen bien. Es una vida donde hay suben bajas económicas todo el tiempo, porque nosotros somos personas que trabajamos por proyectos, entonces nuestra vida es crear para poder tener una vida real. Emiliano es un hijo del mundo, por esa razón se fue a estudiar fuera del país. Terminó el colegio, se graduó y al mes se estaba viajando. Estuve cuatro años en España, haciendo mi pregrado y después unas vacaciones viajé a Alemania, a Berlín, en el invierno más oscuro, más frío que te puedas imaginar. Y se enamoró. Y dije, aquí es. Ahora Emiliano regresó a su nido para estar más cerca de los suyos y, claro está, a hacerse un espacio en esa industria. Terminé escribiendo todavía hoy para Variety, que es una revista norteamericana, y fue como un largo proceso de varios años, llevo trabajando ya más de seis años. Y cuando decimos cerca, es muy cerca. Este pequeño espacio que me han dado en Canal 1, que tomo con enorme gratitud, pues me permite como poder tener esta conversación con más gente. Y me encanta, como que al menos que le dé la puerta, hoy, esta semana, iré al cine. Pues para mí es como súper recompensante, porque digo, oh, querido mío, ahí va la antorcha, vale. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.